hola cómo andan vamos a ver cómo se soluciona el problema del ajuste de brillo que ocurre en la placa gráfica intel hd 4000 el problema consiste en que no se puede ajustar el brillo a la pantalla ni usando las teclas de función las teclas fn ni usando la barra derecha del brillo esto ocurre en windows 8 u 8.1 lo primero que hay que hacer es entrar a la página intel y bajarse los últimos drivers para esta placa les dejo el link en la descripción hasta el día de hoy el último la última versión es del 8 de enero de 2015 se la baja la instalan pero van a ver qué problema sigue no se soluciona con eso si no no tenés en este vídeo lo que hay que hacer es lo siguiente nos desplazamos hacia un costado vamos a buscar y escribimos registro el editor de registro una vez en la ventana del reedit vamos a edición buscar y escribimos el siguiente de la siguiente entrada vamos a buscar siguiente y acá nos apareció le damos doble clic y lo que hay que hacer es agarrar el valor que hay acá en información del valor y poner este que está puesto ahora que es fff ok por lo general puede aparecer f 0 0 0 creo que es el que viene por default nosotros lo cambiamos y tenemos que poner ffff listo no hay que hacer más nada le vamos a aceptar cerramos reiniciamos la computadora muy importante revisar la computadora para que se efectúe el cambio y vamos a ver que ahora sí se puede ajustar el brillo de pantalla tanto con las teclas fn como desde la configuración este todo esto que les acabo de explicar lo pueden encontrar escrito en taringa también les dejo el link está lo que les acabo de decir está todo escrito acá está el punto de los comentarios a la gente que le funcionó y bueno quiero decirle a mis amigos de la comunidad lenovo que cuando pongan la solución que descubrí yo por lo menos citen la fuente ok nada bueno nada denle un like si les sirvió si les gustó el vídeo compártanlo para a quien les sirva y bueno nos vemos en la próxima chau